¿Tu nombre completo? David Josué Colón Esjobar ¿Qué fecha naciste? 25 de julio de 1998 ¿Cuántos años tenés? 16 ¿En la cantera de cerro de cuándo? Desde el azucador ¿Y esta es tu primera práctica con la primera? Sí ¿Y en reserva cuántos partidos tenés? Dos, tres ¿Y qué se siente venir ahora a estar con los muchachos de la primera? Lo máximo, es una experiencia muy buena, aspiro siempre a llegar Y dar lo mejor de nosotros para así poder, cuando termina el campeonato, todos juntos gritar campeones Para Robríguez, al medio con el topo El topo trabado por allá, le intentaba José Daniel también en la marca Le queda a Josué, que bien giró, que bien la quinceose, no un bonazo Piñer Piñer Gracias por ver el video.